Desde luego, muchas veces estamos hablando de que la gente no tiene limpieza en los vehículos. Entonces vamos a aplicar la limpieza, una más que la limpieza, un mensaje subliminal. Mira, compañeros, vamos a ver. No. No. Lo. Li. Vaya, me he confundido. No lo li. Pies. Coma. Planta. Planta. Un. Pino. Bueno, compañeros, hay que saber educar a la ciudadanía. Bueno, pues nada. Os abandono. Hay que enseñar a la gente todavía a limpiar los coches. Hasta luego.